Hola chicos de Margarita TV, soy Dina Latina Muñoz y hoy voy a mostrar una rutina de ejercicios funcionales que están tan de moda, así que acompáñenme. Arrancamos nuestra rutina de funcional realizando balanceos. Se hacen 10 repeticiones y trabaja todo nuestro cuerpo. Tengo en mis manos un kettlebell, pero si no lo tenemos podemos utilizar una botellita llena de arena o simplemente lo podemos hacer sin peso en cualquier lugar o en algún área de nuestra casa que esté habilitada para realizar ejercicios. Segundo, tenemos keeping. Esto nos da velocidad y nos da resistencia dependiendo de cuánto le metamos al momento de mover nuestros pies. Entonces, mientras más rápido lo hacemos, nuestra respiración debe estar más calmada y siempre tiene que ser nariz boca. Estos son los famosos burpees, quema calorías y todo lo que te puedes haber comido el fin de semana. Con 20 burpees de estos, créeme que vas a terminar muerto, fatigado y saturado y no te van a dar ganas de volver a pecar nunca más en la vida. Ahora tenemos abdominales ABS en B. Trabaja todo nuestro abdomen, pero créeme que realizando 4 series de 20 abdominales de estas que estoy mostrando ahora se va a marcar un poco más el abdomen si lo acompañas con unos 30 o 20 minutos de cardio y con una buena alimentación. Chicos, no olviden que este tipo de ejercicios los pueden realizar en cualquier lugar y a cualquier hora del día. Lo importante es quemar esas calorías enemigas que se meten en nuestro cuerpo y nos vuelven locas. Entonces es muy, muy importante. Mucha agua y muchísimo descanso. Esa es toda la recomendación del día. Te mando un beso.